¿Estamos listos para vivir tranquilos? Los que nos representan son la síntesis de nosotros mismos, son el resultado de lo que aprendimos y son los delegados de aquello que supuestamente queremos ser. Y ahí está el asunto, en la inseguridad frente a lo que queremos. Nos encanta resolver problemas complejos, pero nos tienta el gatillo fácil, como si algo pudiera depender en serio de apretar un botón. Una vez más en El Barro, acá estamos con Diego Santilli, el colorado, no hace falta explicar por qué. Es jueves a la noche y se está yendo a ver a River. Bueno, nadie es perfecto en la vida. River, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? River, ¿tuvo que ver de algún modo con River y River Boca que vos terminaras haciéndote cargo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires por aquel episodio del ómnibus que no pudo entrar y todo aquel despelote? Estás cumpliendo seis meses al frente de la seguridad. ¿Qué aprendiste? Mucho aprendí. Primero aprendí a escuchar un poco más, aprendí a acercarme, aprendí también a dialogar con las fuerzas de seguridad, a decirle uno por uno a los policías lo que pretendía de ellos. En los seis meses debo haber... ¿Cómo uno por uno? ¿Cuántos son? Son 25.000, he hablado con 12.000 de ellos. Uno por uno fui y les di la mano a los saludos y les dije lo que pretendía de ellos. La verdad que le dediqué seis meses a meterme lleno en algo que nosotros tenemos un programa con Horace, un plan y que necesitábamos que ellos lo interpreten y que lo adopten y que toda esta planificación, tecnología, innovación que estábamos haciendo lo hicieran propio. Y hoy la fuerza lo hizo propio. Todos los indicadores nos están dando una mejora sustancial, importante. Es decir, para que tome dimensión en la Ciudad de Buenos Aires, el homicidio de losos se cayó 22%, el secuestro extorsivo 80%, el robo automotor 21%, todos los delitos cayeron. La única modalidad que hay que trabajar... ¿En qué periodo? ¿En el tuyo sos su rambo? No, en estos dos años y se han acentuado esa caída en estos seis meses. Entonces eso es que hay una policía comprometida, una policía trabajando, que unificamos todos los centros de operaciones, que la tecnología está dando sus frutos. Te voy a dar un ejemplo. O sea, ¿qué llevaste a la seguridad? ¿Esta cosa motivacional que tiene el PRO? Casi TED de charlarles y motivarlos y darles... Y decirles para dónde tienen que ir y qué es lo que espera la gente y nosotros de ellos. Te voy a dar un ejemplo. Lleva 34 días de funcionamiento el reconocimiento espacial. 34 días. 370 prófugos puestos en posición de la justicia. Y no son menores, ¿eh? Cuatro casos de homicidio, tres de violación, 30 de robo a mano armada. Son 370 prófugos de la justicia puestos en posición de la justicia. Esto es poner los sistemas y la gente a trabajar en conjunto. ¿Y está zanjada la polémica de la privacidad que nos quita estar reconocidos todo el tiempo? Es fundamental. Nuestro objetivo es el respeto a la privacidad de las personas. ¿Qué significa? Nosotros solo trabajamos con la base de prófugos de la justicia nacional de todas las provincias de nuestro país. Que son 46.000 las personas que están en esa base de datos. Y solo le ponemos cara a esas 46.000 personas. Y los convenios están claros. Y lo auditamos por la Defensoría del Pueblo, que encima está en manos de la oposición. Entonces, todo eso es prioridad para nosotros. Solo buscar a las 46.000 prófugos con sistemas y con videovigilancia. Y eso está funcionando. 370 prófugos de la justicia en 34 días. Que no tienen que caminar alrededor nuestro. Asesinos, violadores. No tienen que estar entre nosotros. La novedad de las últimas horas, buena novedad, buena noticia, fue el desbaratamiento de esta banda de pedofilia y sus redes sociales y sus conexiones por internet. Ahí trabajaron en combinación con Nación, con provincia, con otras provincias. Hubo gente que cayó en el interior. Nosotros siempre trabajamos en equipo. Siempre trabajamos con Patricia. Trabajamos con Cristian en la provincia. Para que vos tomes dimensión, el anillo digital, que es el que controla todos los accesos y egresos a la ciudad. Trabajó un policía de la ciudad con un policía de la provincia de Buenos Aires. Eso no pasaba antes. Ahora pasa. Y ahora es un mecanismo de trabajo normal y cotidiano. ¿Qué pasó en este caso? Estados Unidos lanza una alerta a través de una ONG que se ocupa del control y monitoreo de redes respecto de abusos infantiles, pedofilia, pornografía infantil, estos delitos horribles, aberrantes. El FBI trabaja y da una alerta. Se trabaja en Brasil, donde había un operativo muy grande. Y Brasil nos pide a nosotros intervención. ¿Qué pasa? La policía de la ciudad, desde la época de Mauricio Macri, creó un área de ciberdelito. Que esa área de ciberdelito se convirtió en un área muy importante de ciberdelito para muchas situaciones. Y que también, hay que decirlo, funciona bastante bien. Muy bien. Y el mundo empieza a confiar. Desbaratamos hace dos meses una banda que traficaba droga a Estados Unidos vía Rumanía, India, etcétera, con cabecillas en Argentina. Todo por internet. Todo por redes. Y ahora, en este caso, se nos alerta. Con esa denuncia empieza un trabajo. Hay allanamientos en noviembre. Y el allanamiento en noviembre, vos pensás que se allanaron 3 terabytes de información. Encriptada. Que había que trabajar, meterse, para comprobar la realidad. Una cosa es un IP y otra cosa es una persona. Hay que asociar ese IP con esa persona y tiene que ver y tiene que poder demostrarse. Que terminó con la detención del pediatra. Del Garrahan. Del Garrahan. Que separemos la institución, ¿no? La institución de Garrahan. De Garrahan. Un hospital insignia de la República Argentina. Es modelo. Modelo argentino, pero digo, de este delincuente. Que no entendemos por qué no lo copian todos, pero esa es otra conversación. De este delincuente que lo pudimos poner a disposición de la fiscal. Que hizo un trabajo la doctora Dupuy, la doctora Dotti, que es la jueza y la fiscal. Hicieron un trabajo extraordinario. Y bueno, ahí pudimos desmascarar. Gracias al ciberdelito, en concordancia con Patricia. Gendarmería que hizo allanamientos. Y ahora llegamos a Córdoba, también la policía de Córdoba. Para detener un joven de 23 años que también está implicado. Esta manera de preguntar siempre es esquemática. Pero bueno, la televisión es así, buscar síntesis. Del 1 al 10, ¿en qué nivel de capacidad y de capacitación está la policía de la Ciudad de Buenos Aires? 7 puntos. ¿Ah, pa? Sí, 7 puntos. Tiene una altísima capacitación. Mirá, nosotros desde que recibimos la policía todos los delitos fueron para abajo. Nosotros desde que recibimos la policía tenemos un instituto de formación extraordinario. Con los valores que nosotros pretendemos de un policía. Con la cercanía que buscamos que sea nuestra policía. Y el cambio en las camadas es increíble. El otro día el jefe de policía me dijo, señor, qué buena camada me tiró el instituto. La doctora de Lange... ¿Te dice señor o te dice Diego? Cuando me habla en público me dice señor. Cuando estamos solos me dice Diego. Pero me lo dijo adelante varios. Y eso me gustó. Porque antes tenía la pica, ¿no? A ver, quién forma tal y por qué tema. Y vos tenías a la doctora de Lange, que era una mujer extraordinaria, una jueza. Que les impuso un nivel de capacitación, de aprendizaje. Los jueces pasan a capacitar a toda mi fuerza, todo el tiempo. Se juntan la realidad de la calle versus la realidad de la justicia. Y eso se convierte en una fuerza única. Porque todos vivimos la misma sociedad. Nos salimos de trabajar y nos vamos a Marte. Y además se les exige y se les obliga capacitación, entrenamiento y profesionalización para ascender. O sea, no es más que te recibiste y no tenés que ir a hacer tiro, que no tenés que ir a hacer... Es obligatorio todos los años. Entonces hay un cambio que yo lo veo año tras año extraordinario. Por eso te digo 7 puntos. ¿Por qué no te digo 10? Y porque faltan muchas cosas. Porque siempre hay que seguir mejorando, creciendo y preparando nuestras fuerzas. Pero hay un norte. ¿Y cuánto tiempo más te ves al frente de esta función? No lo sé. Mirá, todos los temas los veo... ¿Algún mandato más? No, no sé. El otro día lo hablaba con Horacio. Le digo, bueno, ya creo que está, que ordenamos el tema, que el tema está encaminado. No, 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 no. Me dice... Nosotros hacemos 4 reuniones de vecinos por semana. De hecho, hoy yo vengo a una reunión de vecinos en Almagro. Y Horacio me dice, escuchame, hay un cambio. Se nota el norte. Se empieza a ver todo lo que veníamos invirtiendo, todo lo que veníamos haciendo. No es que la seguridad cambió hace 6 meses. No, veníamos con un trabajo de 3 años muy fuerte, muy importante. Y yo le digo, pero escúchame, soy vicejefe de gobierno, pero está bueno que tengan un vicejefe de gobierno a cargo. Bueno, ahí trabajamos. Yo también estoy orgulloso del equipo que tengo. Tengo a Marcelo de Alessandro, que es un hombre que estudia, se prepara y se especializa en seguridad. Todo el equipo que lo veo, a Habana... ¿Definió tu misión concreta, hacerte cargo de la seguridad? ¿La función del vicejefe por ahí no estaba tan clara antes y con esta tarea se te definió más? Es verdad que yo no soy un vicejefe común, digamos, donde, qué sé yo, toca la campanita o una cosa así, como se le dice a un vicejefe que es el presidente del Parlamento. Yo tengo funciones ejecutivas con Horacio, lo trabajo palmo a palmo. Me tiró los Juegos Olímpicos, agarré los Juegos Olímpicos, los llevé adelante. Creo que fue un evento maravilloso. Hago muchas cosas. Construyo la política del territorio para Horacio. Bueno, sí creo que me dio más visibilidad. Sí creo que me dio más visibilidad. Y también, en un momento donde a veces no encontrás el rumbo, me motivo un poco más. También yo estoy motivado, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el equipo que tiene el ministerio. Qué sé yo, es como que estoy de nuevo parado ahí al frente. En uno de los temas que es prioritario de la gente. Es uno de los temas prioritarios de la gente de la seguridad. Ah, totalmente. Que cruza... Totalmente. Nuevo Centro de Atención de Salud, Doctor Monte, sumará tres consultorios a los ocho existentes. Nuevas especialidades y profesionales. Con obras en ocho Centros de Atención Primaria de la Salud, el Gobierno de Morón impulsa el fortalecimiento de la atención primaria. Obras para siempre. Morón Gobierno. Con obras en ocho Centro de Atención Primaria de la Salud, el Gobierno 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 de la Salud. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio Zamora y quiero contarte que en Tigre queremos que los chicos puedan crecer jugando en comunidad. Por eso estamos transformando nuestras plazas con más iluminación, más árboles y nuevos juegos inclusivos. Porque el espacio público es nuestro lugar de encuentro. En Tigre, el futuro está en todos. Bueno, seguimos en el barro y clandestino con Diego Santilli. Diego, vamos a hablar de la campaña electoral ahora. No puedo dejar de preguntarte por el furcio de hace un par de semanas, donde casi la lanzás a María Eugenia Vidal. El plan B. No, pará, nuestro candidato es Macri y está claro que es y lo será. El tema es que yo estoy tan mimetizado con los tres. ¿Viste? Que María Eugenia en la provincia, que Horacio en la ciudad, que Mauricio presidente, que se me lengua la traba a veces. Y bueno, se me lengua la traba, fue un furcio, pero bueno, hace muchos años de trabajar juntos. De todos modos, unificaron bastante el discurso en las últimas semanas, entre altos dirigentes del PRO, de decir, si Mauricio considera que no es el mejor candidato, va a revisar la posición. ¿Dudaron? No, yo estoy convencido. Pero, pará, yo estoy convencido y yo creo que... ¿En ningún momento dudaron? Dijeron, ¿será Mauricio? No, no, sabemos que estamos en un momento sensible, que está en un momento difícil, pero yo no dudo en que Mauricio es nuestro candidato y que va a ganar la elección. Yo estoy convencido de esto. Pero bueno, es de haberlo visto, de haber recorrido la historia con la elección. Nosotros cuando llegamos a la ciudad, Edi, y vos te debés acordar, nosotros asumimos a los tres meses y se inundó la ciudad, porque cada vez que llovía esta ciudad se inundaba, no otra, esta ciudad, nuestra ciudad. A los seis meses llegó el invierno, 80 escuelas sin gas. Y eso pasaba todos los años en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los primeros cuatro años de Mauricio, de todos nosotros, fue muy dura la ciudad. Se decían muchas cosas. Hoy, pues se están inaugurando 54 escuelas, 9.000 vacantes. Empezar a poner a la ciudad de Buenos Aires en la avanzada de nuestro país, que chicos de tres años en adelante puedan tener su vacante para las escuelas públicas de nuestra ciudad. Por esos años, por estos ocho años de Mauricio Macri. Y los cuatro primeros fueron durísimos. Entonces, yo estoy convencido de lo que estamos haciendo. Está. Entonces, ¿es Macri el candidato? Es Macri. ¿Y el vice? Ahí me parece que es importante la visión del que conduce. ¿Por qué? A ver, entre Horacio y yo hay una sintonía total, una sinergia total. Es muy importante, con todos los desafíos que tenés para adelante, cómo construirlo, cómo desarrollarlo, que estés cómodo, que trabajés simbióticamente, que trabajés el uno al otro. Pero nosotros empezamos el año, yo lo defino así, me decís si me equivoco o lo ves distinto, pero empezamos el año como que Macri decidía quién era su candidata a vicepresidenta, que iba a ser una mujer, para repetir un poco la idea que los llevó a la presidencia. Y ahora es como que está vacante ese lugar y acaso en conversación con los radicales y con otra parte de la alianza, del que te cambiemos. Y siempre hay idas y vueltas, algunos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Pero Mauricio cuando habla define, y yo lo conozco, bueno, hace cuánto que estamos, 15, 16 años, trabajando en conjunto. Yo sé que él, hasta tomar la decisión, pregunta, le pregunta a uno, le pregunta al otro, qué pensás, cómo lo ves, y después toma la decisión. Y yo creo que él tiene que estar cómodo, que él tiene que estar conteste y que el que lo acompaña, lo tiene que acompañar al proyecto y a la visualización que él tiene de dónde tiene que ir la Argentina, que la tiene clara y sabe dónde tiene que ir. Pero estamos pasando un momento difícil, como lo pasó los primeros 4 años en la Ciudad de Buenos Aires. Cómo lo pasó, no me quiero ir al fútbol, cómo lo pasó sus primeros 4 años en Boca. Digo, yo sé que es distinto, pero en cada lugar nos decían que era distinto y hoy tenés una realidad de una ciudad distinta, tenés una realidad, o tuviste un club que para mí fue el mejor presidente de la historia de Boca, entonces tiene que ver con eso. La Argentina no es Boca. Ni la Argentina es Boca, ni la Argentina es la Ciudad de Buenos Aires, pero claramente para hacer las cuestiones de fondo vos tenés que sembrar las bases sólidas, y lo que él está haciendo es eso. Mirá, hace 80 años que nuestro país se gasta más de lo que se genera, o se gasta más de lo que ingresa. Cambiar esa historia, por ahí lo subestimamos, por ahí creímos que era más fácil de lo que pensábamos, o de lo que es. Pero si se quiere, ese es el tema. Pero está sembrando la base a un país en serio. Para que te tenés que ir a la cancha a ver a River, me va a echar la culpa a mí, yo me voy a quedar sin preguntas. Eso es verdad, y mis hijos me van a matar. Y a mí también, y me voy a quedar sin preguntas, sin hacer encima, y mi hija me va a matar porque no le voy a estar dando de comer como corresponde. Escuchame una cosa, ¿vos seguís siendo peronista? Bueno, yo tengo en mi ADN la historia del peronismo, pero mi familia es el pro. Como peronista, que conoce el peronismo y conoce el peronismo porteño, hablamos después, el peronismo. ¿Está jugando a favor de Macri el peronismo, peleándose todo el tiempo, dividiéndose? Al no tener un líder claro, o el líder es la que fue presidenta, tiene un tema de sucesión no resuelto. Entonces eso le genera diferencias y traumas al peronismo, claramente. Pero a mí no me gusta hablar de lo demás, yo prefiero hablar de donde yo estoy, que es lo que hago y lo que trabajo. Bueno, pero a veces hay que remarla más y otras veces hay que remarla menos. Toda esta situación entre Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Alternativa Federal, masa se queda, masa se va, La Habana se queda, la masa se va, ¿a vos te hace mirar un poco la película con cierta satisfacción o tranquilidad? No sé si está satisfacción o tranquilidad, pero tengo claro que el liderazgo del peronismo no está resuelto y que el liderazgo es de atrás, o sea, más del pasado que del futuro. Entonces al vos tener liderazgo más del pasado que del futuro, siento que le falta proyección. En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, como peronistas los dos, se conocieron con Alberto Fernández. ¿Tiene capacidad para ser presidente? Yo creo que tiene capacidad de operación y que tiene una agenda grande. Para mí el presidente es Mauricio Macri. Insisto, ¿tiene capacidad para ser presidente? No decimos que llegue a presidente. O sea, vos lo conocés de la militancia política en la Capital Federal, hace mucho. Yo digo que una cosa es ser jefe de gabinete, una cosa es ser ministro y otra cosa es ser gobernador y presidente. Me parece que son cosas distintas, entonces hay que ver en la cancha las situaciones. Yo sí sé cuál es la capacidad de Mauricio, porque gobernó la Ciudad de Buenos Aires, porque la lideró y lideró el cambio, hay un cambio distinto. No es lo mismo ser ministro que ser gobernador, no es lo mismo ser jefe de gabinete que ser presidente. Finalmente, ¿la fórmula en Capital es Rodríguez Larreta, Diego Santilli una vez más? En las próximas semanas lo vamos a resolver con Horacio. Es una decisión de equipo. Dame un porcentaje. No, no te voy a dar un porcentaje. Estamos muy bien juntos, somos amigos, trabajamos en equipo. Yo aprendo mucho todos los días de él. Él tiene una capacidad de planificación, de método que valoro y aprendo. Y supongo que él aprende cosas de mí o comparte cosas de mí. Y la verdad que nos llevamos muy bien. Yo soy amigo, estoy feliz y me gusta lo que hago en la Ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli se metió en el barro y ahora se va a la cancha. Gracias, Diego. Gracias. Se puede venir el tercero, Matías Orel, le pega el gol. Gol. En la cancha se ven los pingos. Eso quiere decir, ya veremos. La cancha está. Es este 2019 electoral. Son los pingos los que están por verse. Falta poquito para saber cuáles, en definitiva, saldrán a correr. Ojalá no viviéramos este año como una carrera de caballos. Ya nos comimos demasiados boletos, muchachos.